Top Secret Cuba. Un libro ya disponible en Amazon, cargado de secretos que inevitablemente te revelarán de qué se trata, por qué ha pasado, cómo encaminar eso que anda. Presta atención a los sabios cubanos. Se senta de ellos en un ejercicio de generosidad informativa. Conocimiento es poder. Ya en Amazon.